Alguien me preguntaba, ¿cómo me sentía yo ahora como cardenal? Yo les decía a ese hermano periodista, yo creo que el mejor pregunta era a los fieles, ¿cómo se sienten que su párroco, a quien conocieron como sacerdote, que luego conocieron como obispo, que luego lo tuvieron como arzobispo, y ahora lo sienten como cardenal, así que ahí le tiro la bola a todos ustedes para que respondan a los periodistas mejor. Ha sido momento de vivir una cuaresma en goce y alegría, que es la experiencia de una iglesia que confía en el Señor, de una iglesia que vive este tiempo de penitencia, pero con gozo, porque nos sentimos verdaderamente amados intensamente por el Señor. Señor, que reconociendo nuestras limitaciones tenemos la seguridad que Él nos ama y que Él nos perdona. que a su iglesia le ha dado ese poder de perdonar, de reconciliar y que nosotros podamos tener esa capacidad de escucha, de escucha a la iglesia en sus pastores. Dice el Papa, eso es la grandeza, aquello que nos duele, aquello que rompe muchas veces, que hace heridas, pero que nos da el gozo y la alegría en el Señor, poner nuestra confianza en Él, sabiendo cuánto nos aman. Así que esto ha sido motivo de alegría, que corona precisamente esta alegría, el acontecimiento de podernos encontrar aquí en esta parroquia, donde estuvo como párroco y poder dar gracias a Dios desde estos días por esta unción sacerdotal que recibimos hace 40 años de manos de su eminencia, Cardenal Miguel Obando Ibraus. Hoy, aquí estamos una vez más para decirle, estamos totalmente disponibles en las presentaciones pastorales. Nuestra parroquia está estudiando el documento del Papa, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Y estamos precisamente en esta primera parte tratando de entender lo que significa la misión, pero una misión que, como dice el Papa, no con cara de funeral, sino con alegría. Y hablando también de la parroquia, donde el Papa nos lanza el reto de poder renovar, desde el espíritu de la conversión, la parroquia para hacerla más cercana a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!